Que rico Mambo, Mambo, que rico es, 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 si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, si tú quieres bailar, si tú quieres gozar. ¡Mambo, mambo, mambo, chambo! ¡Mambo! ¡Mambo, mambo, me mambo, pedico mambo! BAMBO, baila mi Bambú, mi Bambú, qué rico, Bambó, Bambó. Qué rico es, 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 Bambó, qué rico, Bambó, qué rico es, es, es. Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, si tú quieres bailar, si tú quieres gozar. Bambo, 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 chambo